Quiero compartir con ustedes que precisamente por ser el Día del Niño, antes de venir aquí hemos puesto la primera piedra de lo que será el nuevo Hospital del Niño Poblano, que tendrá una inversión de 408 millones de pesos y les aseguro que será el mejor hospital del niño en todo el país. Hicimos una revisión estructural del actual hospital y lamentablemente nos dimos cuenta de que las condiciones de hacer una remodelación integral como originalmente habíamos planteado no nos llevarían a lo que buscamos, insisto, tener el mejor hospital del país. Tomamos la determinación de demoler lo existente, hacer un nuevo hospital y el compromiso es que podamos estarlo entregando antes de mi siguiente informe de gobierno. Quiero compartir con ustedes que precisamente por ser el Día del Niño, antes de venir aquí hemos puesto la primera piedra de lo que será el nuevo Hospital del Niño Poblano, que tendrá una inversión de 408 millones de pesos y les aseguro que será el mejor hospital del niño en todo el país. Hicimos una revisión estructural del actual hospital y lamentablemente nos dimos cuenta de que las condiciones de hacer una remodelación integral como originalmente habíamos planteado no nos llevarían a lo que buscamos, insisto, tener el mejor hospital del país. Tomamos la determinación de demoler lo existente, hacer un nuevo hospital y el compromiso es que podamos estarlo entregando antes de mi siguiente informe de gobierno.